Amigos de Easy Spanish, soy Ian y hoy nos encontramos en la Ciudad de México donde le vamos a preguntar a la gente sus mejores chistes. Y este tema de este episodio ha sido elegido por los miembros de Easy Spanish en Patreon. Si ustedes quieren elegir los temas para los próximos episodios, entonces conviértanse en miembros. Al final de este episodio les vamos a decir cómo. ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías cuáles son los pantalones favoritos de Goku? ¿Cuáles son los pantalones favoritos de Goku? ¿No? ¿No lo sabes? No, no lo sé. Pues claro, son los Saiyan jeans. Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No lo sé, hijo. Pregúntale a tu abuelo. ¿Qué le dijo una lata a otra lata? ¿Qué le dijo? ¿Cómo das lata? Bueno, tal vez puede ser un chiste medio grosero, pero, ¿qué hace una vaca en el baño? ¿Qué? Va a cagar. Estaba un señor en una entrevista de trabajo y le dice el entrevistador, a ver señor, nivel de inglés y le dice el entrevistado, alto. A ver, ¿cómo se dice fiesta en inglés? No, pues party. Ok, a ver, utilícelo en una oración. Ayer estaba en bicicleta, me caí y me partí la madre. Igual hay uno de... ¿Qué le dijo una cuchera a otra cuchera? ¿Qué le dijo? Escúchala. Escúchala. Mamá, ¿qué haces enfrente de la computadora con los ojos cerrados? Es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. Pues, ¿a qué va una caja fuerte al gimnasio? ¿A qué? A hacer una caja fuerte. Ah, no lo dije mal. ¿Te sabes otro o ya fue tu reper... Es que los otros están groseros, así que nada. ¿Están groseros? No importa, no importa, cuéntanos uno. Es que va un niño así, se sube a la micro y va... Si mi mamá fuera un elefanta, yo sería un elefantito. Si mi papá fuera un león, yo sería un leoncito. Y el micro vocero va... Y de repente le dice el micro vocero. Y si tu papá fuera un ratero y tu mamá una teibolera, ¿tú qué serías? Pues micro vocero. Ok, otro chiste. Había una vez un perrito llamado Pa'Fuera. Y un día le dijeron, Pa'Dentro, Pa'Fuera. Y el perrito explotó. A ver, ¿y el chiste de acá? Eh, ¿de qué se murió Jack Sparrow? ¿De qué? De dos disparos. Oh. Está bueno, está bueno. Un aplauso, un aplauso. ¿Qué se pone Superman después de ducharse? ¿Qué? Su perfume. ¿Qué crees? Que mi hijo en su nuevo trabajo se siente como pez en el agua. ¿Y qué hace? Nada. ¿Quién es el hombre más manso en el mundo? ¿Quién es el hombre más manso del mundo? No sé. ¿Quién es? El hijo de Superman. Supermancito. Está bueno, está bueno. Un aplauso, un aplauso. Bueno, ahora es su turno para que nos cuenten un chiste en español. A lo mejor un chiste que les hayan contado en su clase de español. Escríbanos en los comentarios. Y yo los invito a que se conviertan en miembros de This Spanish en Patreon. Para que cada semana obtengan contenido extra en PDF descargable. Como la transcripción de este episodio en inglés y en español. Ejercicios de gramática. Y una lista de vocabulario con definiciones en español. Y traducciones en inglés. Para que puedan guardarla en su repertorio de vocabulario en español. Y puedan seguir practicando estos chistes. Y puedan seguir aprendiendo más. Toda la información está en el link que se encuentra en la caja de descripción. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.